...ha sido Tagliafico, dicho todo esto Argentina, como verán enseguida tiene un C plenamente competitivo en el caso de Bolivia, Bolivia viene de caer, derrotados ante Uruguay 4-2 en un partido en el que Bolivia no estuvo mal pero es verdad que Uruguay fue superior, Diego Béjar la pelota que es lo que manda en este deporte pero cuidado Gustavo con Martins que los mete de dos en dos Sí, y aparte es un jugador que baja muy bien el balón, es un jugador que aguanta perfecto Pocos cambios con Abuel Molina y Acuña como laterales, Sotamendi Petzela, centrales en la medular, paredes, Rodrigo de Pol El Papu con Ángel Di María, Lautaro Martínez y Leo Messi cierran el once de la albiceleste Sí, un once que independientemente... Evidentemente en casa no puede permitirse deslices, que viene de superar ese cabeza de Scaloni para valorar si todos los jugadores son igual de importantes o no El Leónel Justiniano, el hombre que pone el balón en el interior del área, la pelota que se va a terminar Arranca Messi, Messi con la pelota, ha intentado... Independientemente estén disponibles o no para el técnico, él lo... Otamendi, Otamendi que tenía mucha ventaja ahí en cuanto a estatura porque se medía con Baca A Baca creo que le dejó la pierna a Otamendi La intentación a la portería, termina entregando en el lado izquierdo Vamos a ver en qué acaba ese centro que desvió mínimamente un jugador boliviano María arranca Nahuel Molina en velocidad por la banda derecha El balón era Macuña y Alejandro el Papu Gómez La recuperación de la pelota es instantánea por parte de los de Scaloni Y sobre todo el verso inferior de Bolivia Nahuel Molina, qué buena llegada hasta la línea de fondo, el balón De Paul para jugar con Nahuel Molina Di María, Di María sirve un centro que despeja Jairo Quintet Paredes, Rodrigo de Paul, ha hecho algo ahí muy extraño Para que esto no suceda Insiste Di María con la pierna derecha Qué poco se prodiga en centros con la diestra Di María, la pelota hacia la portería del Ampe Di María, cerrando ahí con protagonismo Ahí quien marcó fue Saucedo Golpea Henry Baca, cabezazo Atrás de cinco futbolistas y mucho trabajo en la medular Va a necesitar a Argentina de creatividad para empezar a disolver Los futbolistas de Destrongues Carrilero izquierdo José Sagredo Bueno, digo lo de Carrilero Gustavo Los futbolistas bolivianos Rodrigo de Paul De Paul enseñó a Acuña en la dupla del Sevilla Pide la pelota de nuevo el Papu No es bueno el balón permanente de Nahuel Molina Sigue Di María Ha levantado la cabeza dos veces El pase por dentro era extremadamente difícil Robó de Paul Rápido en la recuperación El once de Argentina Tira un caño Messi Messi que la lía Messi que marca un gol de escándalo El caño de Messi Y el disparo con la zurda Hace ese gol casi con los ojos cerrados Tremendo Messi Por delante Argentina Los 21.000 que están en el Monumental Habrán pensado Ha merecido la pena esperar 1-0 Ya cuando tenés todo tan atrás Da igual Si tenés a este futbolista Da igual Si estás en un bloque medio En un bloque bajo En un bloque alto Porque tenés a este futbolista Que te hace este tipo de virguería Te saca algo diferente Arroba muy bien Paredes Lo busca perfectamente Hace un caño Y después define Como define Con el interior Dándole la rosca Al palo más lejano del portero Que nada puede hacer Extraordinario el gol Por eso Pasado los días Las horas Y ya viendo a Argentina De nuevo competir Y haciéndolo como lo está haciendo hasta el momento Otamendi Error de Otamendi Pelota que ha ganado Saavedra El toque de primera Golpea Messi El remate En el pico del área Pequeña Lo intentaba Lautaro En acción Sagredo se hace un lío Creo que ya en fuera de juego El futbolista de Bolivia La jugada continúa Se ha ido Toma la Confederación Brasileña de Fútbol Y después veremos Porque no hay fecha Para jugar el partido Y ver cómo se mueve El aire favorable A Leo Messi Ahora Era una variante De la anterior La anterior remató Desde ahí con el pie Bolivia Lampe Tremendo Incorporándose Al ataque José Sagredo Esperaba el balón Martins Aparece de la nada El pop Le duró la pelota Después del trabajo Ahí De Justiniano Volvió a la carga Argentina Llega ella Forzado Di María Le fue Poniendo las suficientes Participativo Ángel Di María Messi Di María Vuelve Di María Con el exterior Que escándalo De pase gol Marca Lautaro Martínez El balón de Di María Escandaloso Con el exterior De la bota izquierda Vamos a ver Si sube al marcador Ahí fuera de juego El capitán de Argentina Marcando el ritmo De las operaciones El disparo Desde muy larga distancia Con estos jugadores De Bolivia Sigue Di María Crecido el fideo Di María Que está buscando la pelota Reiteradamente Cae al suelo Se queja de un golpe Lado Cambia cuando recibe Di María Di María Para Nahuel Molina Nahuel Molina Que quiso engañar Error en el despeje La pelota Suelta La ha sacado Lautaro Mal despeje de nuevo De Lautaro El balón que terminó Quedándole Aguel Molina Molina que centra Sorprendiendo ahí Al defensa Le estaba dando salida Hacia afuera Sagredo El centro había sido Muy bueno Muy inteligente Se le vuelve imposible A Bolivia Sacar la pelota La recuperación Acelera muy rápido Con Messi Ahora Llevando la batuta Lautaro Fuera Pues esta Esta hay que ponerla En el debe de Lautaro Porque la jugada Es perfecta A la entrega de Messi La idónea Y Lautaro Esta vez No encuentran la portería Busco el palo Más lejano Y sobre todo Que abrió mucho el pie Una muy buena jugada Una vez más por fuera Parece reflejar Ningún problema Messi Di María Di María Pisa la pelota Se la da Messi Se le marcha Fuera el disparo A Messi Si ves la jugada En vivo Gustavo dices Por ahí no se puede Es imposible Primero el pase Primero el pase Lo hace muy bien Como en cara A Messi Y era injusto Que se le pedía Un título Para ese reconocimiento Bueno Bolivia con menos recursos Pero con mucha voluntad Intentándolo A los pies de Messi Que la acomoda De la mejor manera Con el pase El espacio Para Di María Di María La salida Del Ampe Y el Ampe Que se encuentra ahí Con un salvador Que es Quinteros La jugada Continúa Di María En el suelo También Leo Messi En Bolivia Vamos a ver Si vemos a los dos Vaca Juntos en el campo O no A Henry A fase de clasificación Bolivia partía en ella A cuatro puntos De largo Puede probar el disparo Paredes Repele la pelota Del Ampe El balón rechazado Para Di María Que no podía perder El tiempo Controlando la pelota De nuevo La devolución fue buena Para que el lateral Se marche al ataque Pero ahí Lo que ha jugado Por dentro Con Saavedra Jesús Sagredo También llegó A la Dentro Con escaso Peligro Ortigüe Y luego Ramiro con el 20 Toma el control Recorte de Messi Va al segundo El balón de Messi Templado Hay veces que Messi Genera yo creo En los futbolistas Casi en los Rodrigo de Paul Paredes Messi Messi que encuentra Ramiro Maca Un argentino-uruguay Que ejercen sus funciones Fuera de su país En este caso Dirigiendo a la tri ¿Qué era eso? No me parecía un centro Centro de José Sagredo Ahora sí Seguidor de Argentina Messi Messi que hace un cambio De ritmo Tremendo Golpea Messi Pega en las piernas Del defensa Lo justo para que La acción acaba en córner Pero una buena jugada Y lo ganaba por Argentina No podía por derecha Buscaba por izquierda No podía por izquierda Volvía a la derecha Y engaña No colgó el balón Lo jugó con Messi Qué buena devolución Lautaro Messi Sigue Messi Messi va a marcar Gol Marca Argentina Marca Leo Messi con la derecha Messi Lautaro Se entiende a la perfección Creo que hubo algo De carambola En la pared final Pero a Messi Le da lo mismo Resuelve Argentina Buen nivel Messi Superlativo 2-0 Muy buen nivel Muy buen nivel Y cómo se entiende a la perfección Cómo se asocian Con qué rapidez A un toque Es verdad que hubo Un poquito de fortuna En el tramo final Pero vemos Que Argentina En muy pocos metros Y sobre todo Con muchos rivales por delante Cómo toca Cómo la administra No va a ser de segundas Tampoco Correa No encontró la opción Para Don Lampe Rechazo Messi Gol Ya tiene su hat-trick Si no hay fuera de juego Que veremos Si existe o no Messi el más listo Messi el más hábil Messi acertado Hat-trick Leo Messi La leyenda crece Esto es una locura Pero Scalerni está en otra cosa Estaban quejándose de algo 3-0 Hay que ver Que es lo que Se quejaba Scalerni Si es que Había pintado fuera de juego No Veremos si es O ¿Qué es lo que ¡Gracias!